a discusión. Tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna. En virtud... Perdón, senadora, no la vi. Adelante. Este punto de acuerdo, senadoras y senadores, es muy importante analizarlo porque está hablando del cierre de 2013, las cifras económicas de crecimiento para el cierre de 2013 y los pronósticos para el 2014. Acabamos apenas la semana pasada de tener un debate al respecto y todos los pronósticos recién aprobados ya carecen de fundamento dado la nueva estimación que hace el Banco de México para el crecimiento de nuestra economía, tanto al cierre de este año como para el año que entra. Lo que estima el Banco de México es de que la economía en el 2013 oscilará entre 0.9% y 1.4%, que es más bajo incluso de lo que ha estimado el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional estimó que el 2013 iba a cerrar con 1.2% y que tendríamos una tasa de crecimiento en el 2014 estimada en 4%. Todas estas estimaciones son menores a las contenidas en los criterios de política económica aprobados en la reforma hacendaria. Y en otras palabras quiere decir que se cae la economía y si se cae la economía caen los ingresos que apenas se planearon y si caen los ingresos prácticamente ninguna de las expectativas planteadas en ese punto pueden ser realizables. Además, el tercer informe de gobierno de las finanzas públicas que manda la Secretaría de Hacienda al Senado de la República dice que la situación internacional es de una profunda desaceleración económica y que de ahí se deriva también la desaceleración económica de México. Y yo diría que la desaceleración económica internacional no puede ser la causa por lo menos no en su totalidad del resentimiento en la economía mexicana porque a nivel interno la economía ha tenido un comportamiento muy errático. El mercado interno se comportó peor que el mercado externo. Las ventas al menudeo cayeron, la población económicamente activa creció pero el salario de los trabajadores formales disminuyó. Todos son datos del tercer informe de gobierno. El déficit en la balanza comercial también se hizo más grande y no se ha hecho nada al interior de nuestra política para integrar las cadenas productivas y evitar que esta balanza siga impactando nuestras finanzas públicas. Tampoco se ha hecho nada para que aprovechar que el comercio exterior se pueda convertir en un motor de crecimiento. Es al contrario. La única manera de que el comercio exterior pueda convertirse en motor de crecimiento pues es de que las exportaciones aporten crecimiento económico. Y para que esto pueda ocurrir es que el componente nacional de nuestras exportaciones pueda ser mayoritario y ahorita es prácticamente simbólico. Todos los indicadores económicos están en un panorama preocupante. La inversión bruta fija cayó, la actividad industrial cayó, el sector de la construcción disminuyó, el mercado interno no se va a reactivar sin la generación de empleos y si no se modifica el esquema salarial que tenemos en México. Concluyo diciendo dos asuntos. El gobierno federal acostumbra revisar sus estimaciones y aceptar las que el Fondo Monetario Internacional pone como probabilidades y apenas se hizo este anuncio el 9 de octubre y ahorita el gobierno mexicano está corrigiendo todas las estimaciones. Dejó pasar la reforma hacendaria sin hacer la corrección correspondiente y hoy día podemos tener un escenario completamente de incertidumbre. El comportamiento de las finanzas públicas nos dice el tercer informe trimestral, cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda que tuvo un subejercicio acumulado de enero a agosto que se ubicó en 106 mil 555 millones de pesos, es decir, un subejercicio de 4.1% de lo programado para ese lapso. Además, hubo un rezago en el gasto programable de 3.9 y los subejercicios principales los ubica la propia Secretaría de Hacienda en todos los ramos que concentran inversión pública. El ramo 9, comunicaciones y transportes, tuvo un subejercicio del 27%. El ramo 16, medio ambiente, tuvo un subejercicio de 21.5. El ramo 23, de 13.0%, que son provisiones salariales y económicas. El ramo de la agricultura, tuvo un rezago de 10.4% en su gasto. Y unas cifras, son bastantes las que destaca este informe de las finanzas públicas, pero yo cierro mi intervención diciendo que todos los datos de cierre para 2013 muestran una situación de una economía en crisis, muestran un estancamiento de la actividad económica y una perspectiva de empeoramiento en el inmediato plazo. Y el Congreso de la Unión algo tiene que decir, no dejar pasar los puntos de acuerdo como si estuviera hablando de algo secundario. Es cuanto, muchas gracias.